Paella, tortilla de patatas, jamón... La cocina española es conocida internacionalmente. Pero ¿qué pasa con aquellas comidas españolas que resultan un tanto extrañas y raras para extranjeros? En el vídeo de hoy te muestro las comidas españolas más raras, ojos extranjeros y su origen. ¡Vamos allá! Llega el veranito y el buen tiempo y apetece algo fresquito, algo que nos entre fácil. Melón con jamón. Aquí no hay mucho que explicar. Melón con jamón. Ya está. Esta es una de esas combinaciones que tenemos en España que hay extranjeros a los que no les extraña nada, como ahora veremos. Pero hay otros que quizás no entienden esa combinación de jamón salado con melón... ¿Por qué? Vamos a conocer el origen. En cuanto al origen del melón con jamón existen varias teorías. La primera de ellas nos dice que el melón con jamón empezó su andadura debido a consejos médicos. En la Edad Media y el Renacimiento, la teoría hipocrática de los humores dividió los alimentos en húmedos, secos, fríos y calientes. Y según fuera el estado del paciente, por ejemplo sanguíneo, colérico, melancólico, era recomendable que consumieras unos alimentos y no otros. Por ejemplo, el melón fue catalogado durante siglos como algo peligroso para la salud y que se recomendaba ingerir al principio de las comidas y siempre mezclado con otros ingredientes secos y calientes, como especias, vino o jamón. Y por otro lado existe otra teoría que no está enfrentada particularmente con la primera teoría y que nos dice que el melón, un producto procedente de Asia y alabado y querido por árabes, que fueron los que introdujeron el melón en la cocina española, se solía consumir con sal. Melón con sal. De ahí la idea de los italianos, y no de los españoles, de introducir embutidos salados para darle más consistencia al plato. No solo en cuanto a textura, sino también a nivel nutritivo. Precisamente debido a su procedencia asiática se puede encontrar consumido junto con otros embutidos propios de la zona. Y si ponemos el foco en realmente dónde están sus orígenes, podemos encontrarlos en Italia, donde ya se hacían combinaciones de melón con salami, melón con jamón, melón con mortadela... Allá por el siglo XVI. Y un siglo más tarde traspasó fronteras y llegó aquí, a España. De hecho, en España en todo el siglo XIX era frecuente que el melón con jamón apareciera en banquetes, donde se reunían personalidades muy famosas y populares de la época, convirtiéndose así el melón con jamón en un plato refinado y muy querido y alabado por todos los comensales. De hecho, hay también teorías que dicen que en la época del franquismo era frecuente encontrar melón con jamón en las cenas de gala. Y que precisamente por eso se hizo muy popular su consumo entre los años 70 y 80. Pero ya digo, todo esto son teorías. ¿Qué te parece a ti? Lo cierto es que está riquísimo y que para extranjeros que no están acostumbrados a estas combinaciones, siempre resulta muy chocante y muy novedoso. Otro plato de esos inusuales, peculiares de España y que cuando lo cuentas a extranjeros, o yo misma lo digo en mis clases de español, todo se quedan ojipláticos, con los ojos como platos. Ese es el rabo de toro, un plato originario de la época romana. Aunque la receta más popular actualmente es la que es más fiel y más cercana a cómo se cocinaba el rabo de toro en el siglo XVI en Córdoba. Este se comía al finalizar las corridas de toros, preparando un guiso con varios ingredientes y que servía para alimentar a 10-20 personas, dependiendo de cómo fuera el guiso. Y es a finales del siglo XIX cuando esta receta, el rabo de toro, empieza a cocerse y a hacerse más frecuentemente en casas cordobesas. Precisamente, y según dicen, porque yo aquí no tengo ni idea, por ser la época de máximo esplendor del toreo. Así, la gente más humilde de Córdoba esperaba junto a la plaza de toros a que todo finalizara. Y ahí, en la puerta trasera de la plaza de toros, es donde ocurría lo importante. Y es que se regalaba el rabo, las orejas, las vísceras y demás casquería del toro. Y no solo eso, sino que también se vendían las partes más nobles, como el lomo, solomillo, las patas, etc. Y como os he dicho antes, era un plato que fácilmente podía alimentar a 20 personas así. Así que las mujeres cordobesas de la época buscaban recibir ese trofeo culinario con el cual podrían alimentar sin problemas a su familia. Así que aquí las mujeres cordobesas, con hambre y sacando todo el ingenio que podían, intentaban hacerse con uno o varios rabos de toro para poder alimentar a sus familias. Y es que, como se suele decir, el hambre agudiza el ingenio. De eso no hay duda. Otro de los ingredientes y de las comidas que más escandalizan a extranjeros, pese a que es algo que se prepara y se come en diferentes culturas y países... Oye, si hasta aquí te está gustando el vídeo, recuerda que puedes suscribirte de manera totalmente gratuita. Son los callos. Se preparan con tripas de vaca y hay diferentes recetas, aunque una de ellas, y quizá la más sonada, aunque, repito, hay más, es tal vez la de callos a la madrileña. La tradición dice que hay que servir estos callos en un plato de barro, junto con rodajas de chorizo, morcilla y jamón. Pero los callos, al igual que ocurría con el melón con jamón, con el rabo de toro, tienen una larga historia detrás. Realmente no se conoce con seguridad su procedencia, pero hay quienes señalan su origen en el siglo XV. En la obra Artecisoria de Enrique de Villena, donde ya se habla de esta especialidad, sobre sus ingredientes, cómo cocinarlo... También existen otras recetas que datan de finales del siglo XVI, a las que el escritor Mateo Alemán hace referencia en su obra Guzmán de Alfarache, refiriéndose a los callos como revoltillos hechos de las tripas con algo de los callos del vientre. Y precisamente es en esta época, en el siglo XVI, donde los callos alcanzan su máximo esplendor. Y concretamente en Madrid se servían continuamente y diariamente a cientos de personas en la Cava Baja, en el Mercado de San Miguel o en el Mercado de la Cebada. Y es en el siglo XIX donde los callos se vuelven un plato muy popular en Madrid, pudiendo encontrarlos en todos los menús de los restaurantes de la época. Y algo curioso, como os he dicho, existen distintas variantes y recetas entre distintas regiones españolas. Callos a la madrileña, la gallega, la andaluza, la vizcaína, la riojana y muchos más. Y no solo eso, sino que los callos también traspasaron fronteras y llegaron más allá. Por ejemplo, en Francia se toman al estilo de Caen o en la mismísima Roma, en el barrio de Trastéveres, se sirven con queso bajo el nombre de tripa. La siguiente es una comida que, aunque puede parecerles muy rara a extranjeros, lo cierto es que a una inmensa mayoría les encanta. ¿De qué estoy hablando? De los torreznos. Este es el último torrezno que me comenta en la zona. Deep-fried pork belly called torreznos. Este fue el lugar perfecto para terminar nuestro primer día en Madrid. Este deep-fried pork belly es increíble. Oh, my God. Es súper salto. Creo que es frío en su propia carne. Oh, my God. Es tan bueno. El torrezno como producto es originario de la panceta curada de cerdo, que se fría a altas temperaturas para adquirir precisamente su característica textura crujiente. Y lo dorado que queda por fuera. Pero, ¿cuál es el origen y la historia de los torreznos? Para ello tenemos que remontarnos a la Edad Media. Por ejemplo, aparece ya reflejada en el siglo XVI en la obra El lazarillo de Tormes. Dice aquí el lazarillo de Tormes hablando del ciego. Mas yo tomaba aquella lacería que él me daba, la cual en menos de dos bocados estaba despachada. Después que cerraba el candado y se descuidaba, pensando que yo estaba entendiendo en otras cosas, por un poco de costura que muchas veces del un lado del fardel descosía y tornaba a coser. Sangraba el avariento fardel sacando, no por tasa pan, más buenos pedazos torreznos y longaniza. Y así buscaba conveniente tiempo para rehacer, no la chaza, sino la endiablada falta que el mal ciego me faltaba. Vamos, que el lazarillo le robaba comida al ciego porque se moría de hambre. El pobrecito mío. Y de ahí datan sus orígenes, aunque más actuales son los cómics del Capitán Torres, ¿no? Personaje de aventuras creado por Santiago Valenzuela en 2011 y que ganó el premio nacional de cómic en España. Y por ejemplo, en Andalucía son conocidos como chicharrones. Pero aquí ya empezamos a tener problemas entre comunidades autónomas. Y es que en León, el chicharrón es la manteca frita del cerdo. Pero vaya, ya se sabe, del cerdo nos comemos hasta los andares. Careta de cerdo, oreja de cerdo, torreznos, manitas de cerdo... En fin, y la lista sigue y sigue. Pero no te verás todavía porque en este vídeo algunos extranjeros se quejan de las cosas más raras de España y yo te explico el por qué de todo. ¡Te va a encantar! ¡Chao! Ma, 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 famine! ¡Ah! ¡La, ma, 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 mam, ma, nonprofit! ¡Gracias!